Una vez más, las motos protagonistas de siniestros fatales. Tuvimos tres fallecidos el fin de semana. Una persona que perdió la vida el día, en la noche del viernes, a la altura de San Juancito, en la Ruta Nacional 66. El otro, en la mañana de ayer, muy temprano, un motociclista que venía contramano, colisionó frontalmente con un automóvil. Y en la noche de ayer, un motociclista que colisionó con un camión. Estas tres personas, lamentablemente, perdieron la vida en el lugar. Recomendamos, por supuesto, circular con precaución, respetar toda la normativa vigente, pero vemos que las motos, muchas de estas cosas no las juntan. 108 actas de alcoholemia positiva el fin de semana. Creo que vamos a la cabeza, vamos al ranking de todas las provincias del norte. No solo con la cantidad de actas, sino también se han labrado 47 actas por velocidad y se han labrado 438 actas por infracciones varias. Vuelvo a repetir, vamos a la cabeza de todas las provincias del NOA. Somos infractores por excelencia. Creo que tenemos que ir modificando estas conductas y comenzar a hacer las cosas bien.